Por alterar el orden, retiran a aficionados del Estadio Hidalgo. En el Estadio Hidalgo se registró una buena entrada este sábado, durante el encuentro de jornada 13 en el clausura 2023 entre el Pachuca y Cruz Azul. Sin embargo, la Liga MX dio a conocer en un boletín que ocho personas fueron retiradas por alterar el orden. Asimismo, la Liga MX llamó a la afición a disfrutar los partidos de fútbol nacional en un ambiente familiar, incluyente y de sana convivencia, siguiendo los lineamientos de seguridad. En tanto, se vio que la máquina de Cruz Azul comenzó a entender el tipo de juego del técnico Ricardo Tuca Ferretti, ya que con dos tiros de Carlos Rotondi y Rodrigo Huescas, derrotó a los tusos con dos tantos apretando en la tabla general.